A ver chicos, último Fatal del año, ya no hay más oportunidades, este es el último que podemos conseguir ganar Así que, para los que seáis nuevos y no sepáis que es Fatal, vamos a ver primeramente en qué consiste, cómo son las normas Las normas esta vez las vamos a ver en inglés, para que aprendáis un poquito Empezamos en el primer episodio con 10 jugadores de plata y nuestro jugador Fatal, nuestro capitán En cada episodio se jugarán dos partidos y esos dos primeros partidos ya los vamos a tener en el vídeo de hoy Los partidos, bueno, el tema de las monedas ahora os cuento, como se cuenta en el primer y el segundo partido Si pierdes, si ganas, eso ahora lo vemos El tipo de partido va a ser el partido normal, pero contra equipos con 100 de química No se pueden guardar monedas de un episodio en otro y los SBC, los players de Romón, los players de Gear, los Endofera, Ares Hunter, los Futi, los desbloqueables Todos esos jugadores van a costar 100.000 monedas y solo se pueden utilizar dos en la plantilla Al final de este episodio vosotros elegiréis los dos jugadores que ficharemos, opción 1, opción 2, ahí tenéis dos ejemplos ¿Qué dato, bro? ¿Qué dato internacional? Verlo en inglés Cada gol que marquemos sumaremos 30.000 monedas Cada gol con nuestro jugador, bueno, por el touch player no tiene por qué ser touch Fatal player, 50.000 Se restan 30.000 si nos marcan, se suman 30.000 si ganamos en penalti, se restan si los perdemos En la primera parte, si nos tiran de cable en un partido, se suman 100.000 Si tiran del cable en la segunda parte, 75.000 y si tiran del cable en la prórroga, 50.000 Cuando un oponente deja de jugar, solo se pueden marcar 4 goles Y suelta el mando y solo juntarán a partir de esos 4 goles, ¿vale? Luego el partido, si vuelve a jugar, pues ya se juega normal Race Quits, estos son las desconexiones Si se van antes del minuto 10, en el minuto 10, se vuelve a jugar otro partido Si el oponente empieza marcándose goles en propia, solo pueden contar como 4 goles también Y si recibes una tarjeta roja, el jugador tendrá que ser sustituido por un jugador de bronce en el siguiente partido Cada actualización tiene que ser siempre mínimo un jugador de oro Después de jugar los primeros 5 episodios Que se jugarán, pues uno al fin de semana, otro entre semana, ¿vale? Va a ir la cosa muy rápida Se jugará el torneo con todos los youtubers a los días que youtubers participan En el que habrá que ganar 2 partidos, es al mejor de 3, hay que ganar 2 No cuenta con los goles fuera de casa Simplemente se juega, si hay empate se juega a los prórrogas Si sigue el empate se juega a los penaltis Hay que ganar 2 partidos, ¿vale? Así es la cosa Como ya sabéis, a partir de... no sé qué fatal fue Se pudieron meter jugadores en los suplentes, ¿vale? Tenemos suplentes de bronce, pero en los partidos Si ganamos en los 2 partidos a los 2 rivales Podemos coger de sus plantillas un jugador, que se deciréis vosotros Para ponerle en el banquillo Ese jugador no se podrá sustituir nunca por nuestro jugador feiter Nuestro capitán Y nunca se puede hacer cambios antes del descanso A partir del descanso, sí, ¿vale? Es un poco lo que hay por aquí Y lo que está escrito en inglés Los youtubers que participamos Pues Bateson, que fue el campeón Fue el primero que eligió, ¿vale? Iba en orden todo esto para elegir Bateson, finalmente el calvo Se hizo con el feiter el año pasado Bueno, el año pasado no, el feiter anterior Pelé Maury Wolves, que fueron los finalistas Ronaldo, Totti, se han pillado Luego están Gullit, Ibrahimovic David Mayler va con su jugador ahí Que le da EA Bastante suerte tiene Nosotros tenemos a Luis Suárez Ahí tenéis el spoiler He cogido esta vez al uruguayo Para ver qué tal Un delantero, vamos con todo Marshall que va ahí con Dembélé Y Kazui que va con el Sarawi El SBC Premium Aquí tenéis el resto, como veis Se podía coger cualquier jugador Da igual que sea Totti, Tots, SBC El que te dé la gana El Book Army este todavía no ha elegido jugador Por eso está ahí Y el último que eligió, creo De Food With Ha cogido a Messi No sé si no habían cogido a Messi todavía El caso Messi también está elegido Lógicamente Y nosotros Vamos con nuestra plantilla En el feiter anterior, chicos Nos tomamos a Risa un poco Todo, ¿no? Pillamos ahí al Papu Por el Vale del Papu Liga Italiana Esta vez Vamos con un delantero como Luis Suárez Vamos con una liga Como en la liga Santander Y me voy a concentrar mucho En todos los partidos Para sacar muchas monedas Y no quedarnos con plata Vamos a por el primer partido Venga, que tenemos primer rival, chicos Vamos a ver si tiene una plantilla Y podemos robarle un jugador Para nuestras suplentes Está Martial Está Martial Para tener el banquillo Cuidado a esto, chicos Pero para conseguirlo Hay que ganar el partido Digo que me lo voy a tomar en serio Y me voy a ir a por agua ¡Me la regaló! Va, no empecemos a fallar Bien, portero La centra, la remata y gol, macho Yo no sé qué mierdas pasa, eh De verdad No sé qué mierdas pasa Tío A la centra, remata y gol A la mierda ¡Vamos! Venga, 50.000 monedas Porque es nuestro jugador fatal Así que tenemos más 20.000 ¡Venga! Va Así no ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo tengo que tomar muy en serio esto ya, eh Vaya falta ¡Joder! ¡Eso es! ¡Ah! Mira arriba ¡Qué buena, tío! ¡Qué bien visto! ¡Vamos a Cali! ¡Esa es! ¡Esa es, hombre! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Así se juega! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! Bueno, aunque no sea suerte Se puede marcar con otro también, eh ¡Como este! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahora sí! Hemos empezado mal Pero me he puesto ahí Concentradísimo Para sacar más monedas ¡Vamos! ¡Vamos, Andro! ¡Luis Suárez! ¡Vamos! ¡5-1 la marita! ¡Luis Suárez! ¡50.000 monedas más! ¡Eso es! ¡Vete, Luisito! ¡Vete, Luisito! ¡Vete, Luisito! ¡Gol! ¡Digo, me la parará el portero! ¡Madre mía! ¡La que estamos liando al final, chicos! ¡Increíble! ¡No! ¡Mucho hueco! ¡Mucho hueco! ¡Mucho hueco! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Ese portero ahí! ¡Muy importante! ¡Venga! ¡Qué parada! ¡Y ahora por más! ¡Y ahora por más! ¡Sí! ¡Qué parada, tío! ¡Qué parada! ¡Qué parada me ha hecho al final! Bueno, mi portero también, ¿eh? Podríamos haber marcado otro, pero él también a mí. ¡Chicos! ¡Bien! ¡Muy buen primer partido, tío! ¡Muy buen primer partido! ¡Muchas monedas! Creo que 250.000, si no he contado mal. Y venga, vamos ya, vamos ya por el segundo. Bueno, las estadísticas también, que se me había olvidado. Era un tío muy pesado con el balón, muy pesado. Pero ya veis, 13 tiros, 13 a puerta. Venga, vamos a por el siguiente. 250.000 monedas de momento. Siguiente rival. Bueno, pues tiene un equipo bastante normalito. Yo creo que en los comentarios, ponédmelo si queréis. Yo creo que deberíamos pillar a Martial para el banquillo, ya que hemos ganado el partido de antes. Y en este partido seguir con esta dinámica. Así que me lo voy a tomar muy en serio. ¡Vamos! Solísimo, chicos. Esto tiene buena pinta, ¿eh? ¡Esto tiene buena pinta! De momento, ya son 300.000 monedas las que tenemos. Madre mía, chicos. Yo creo que este rival es muy cojo, ¿eh? ¡Es cojo! ¡Vamos! Aquí no se perdona. ¡Hombre! Y se marchó, chicos. Y se marchó en el minuto 10. Pues nada. Ese tir, se pira. Justo de más. Así que... Estos son 100.000 monedas porque ha tirado del cable. Podríamos haber sacado muchas más porque yo creo que era bastante malo este rival. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. Pues nada, chicos. Rival justo que se fue a partir del minuto 10. Así que directamente empezamos ya sin contemplaciones. Empezamos bien duro. Opción 1. Lionel Messi normal. Y Carvajal Touch. Opción 2. All Black. Touch de 93. Y Carrasco de 94. De extremo izquierdo. También en Touch. O sea, increíble las dos opciones que os doy en el episodio de hoy. Con estas 450.000 monedas. Ya podéis empezar a votar. Poner abajo también en los comentarios qué jugador queréis que coja para el banquillo. Y de los dos rivales a los que hemos ganado. Y dejar un me gusta muy grande para este Fatal, chicos. Intentad animadme mucho para ver si consigo llegar lejos. Hacer una plantilla bien pepina. Y nos veremos en otro episodio ya entre semana. En el episodio número 2. Para ver a quién habéis elegido en la plantilla. Suscribiros al canal. Y adiós, chicos. ¡Suscríbete al canal!